Ahora saludamos vía telefónica a José Antonio Vital, quien es coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, quien nos hablará de la escasez de los medicamentos. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Manuel y Akerica. Si eres tan amable, José Antonio, ¿podrías decirnos qué comentarios pudieras hacer a estas protestas que se registran ayer o que se registraron ayer por la escasez de medicamentos para el cáncer? Bueno, tenemos lamentablemente prácticamente 10 meses con un problema de desabasto que nosotros decimos que llueve sobremojado. Tenemos más de 20 años con un problema de desabasto los primeros 3, 4 meses del año de manera crónica, pero ahora en este gobierno del cambio prácticamente lo que estamos teniendo es que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda han fracasado en su estrategia y en el manejo de la adquisición de los medicamentos y ahora ha tenido que intervenir hasta el presidente para hacer una renegociación de la compra de los medicamentos. En el sector salud y prácticamente en el sector público, tenemos un problema de prácticas monopólicas que es lo que se enfrenta centralmente en la adquisición de medicamentos. La industria químico-farmacéutica gana más del 1000% en la venta de la producción de los medicamentos. Prácticamente un producto que cuesta un paracetamol que cuesta un peso con 10 centavos se vende en 40, en 80 o en 150 pesos. Las ganancias son inmensas y la Secretaría de Hacienda, su intervención lejos de ayudar, prácticamente ha obstaculizado todo el proceso de adquisiciones. Hay tres problemas que tenemos que resolver. Uno, el de las prácticas monopólicas, que nos plantea incluso un problema de soberanía sanitaria en el país. Ahora el presidente estuvo anunciando en los días recientes que, como planteó la OCDE hace como 10, 15 años, que si era necesario se iba a comprar al mercado internacional los medicamentos. Un segundo problema es la intermediación. Tres o cinco empresas monopólicas distribuían o siguen distribuyendo parcialmente el 85% de los medicamentos en todo el sector salud. Y el tercer punto que me parece el más relevante, que el gobierno estaba comprometido a trabajarlo, es iniciar, recuperar la capacidad productiva del país de vacunas, reactivos y medicamentos. Prácticamente se han concentrado en un discurso anticorrupción, que es muy importante atacar la corrupción, pero lo que está en juego en la corrupción son 20 millones, 50 millones, cuando el negocio son de 90 mil millones de pesos. Yo diría que ahora está reprobada la Secretaría de Salud en primer término por la carencia de los medicamentos a seis meses. Comienzan a hacer las licitaciones, a hacer todas las negociaciones a fines de junio, cuando se debió de haber iniciado. Nosotros planteamos al gobierno desde el mes de enero que había que iniciar la revisión de las prácticas monopólicas para las adquisiciones que hay que comprar. Había que eliminar la intermediación e iniciar la producción de las vacunas y los medicamentos. Tenemos parado Virmex, los laboratorios nacionales, tenemos parado el Instituto Nacional de Virología, tenemos parado el Instituto Nacional de Higiene y seguimos comprando y en un esquema prácticamente de cómo comprar mejor. La última negociación es si se rebaja 15% las adquisiciones. Me parece que ha fracasado, se tiene que revisar el comportamiento y el funcionamiento de la Secretaría de Salud, no solamente los medicamentos que el caso del hospital infantil del 20 de noviembre de los niños con cáncer que no están teniendo la atención adecuada, pero nosotros tenemos en la montaña de Guerrero o en la montaña o en Oaxaca el hospital infantil de la madre y del niño funcionando a un 40%. A los trabajadores no les pagan desde el mes de febrero y entonces hoy lo que necesitamos es revisar el esquema de la producción y las adquisiciones de los medicamentos y la vigilancia epidemiológica que hoy nos está presentando luces rojas prácticamente a 10 meses de que el gobierno con mucha insistencia ha combatido la parte de la corrupción, pero que en el sector salud hay que atacar la corrupción, pero fundamentalmente el tema de la producción de medicamentos, insumos. José Antonio. Sí. Sí. Ayer finalmente la atención mediática de la población en general se dirigió a la escasez de medicamentos, en este caso la de los niños con cáncer, los padres de familia que bloquearon el acceso al aeropuerto. ¿Estuviste enterado de este asunto? ¿Conoces la postura oficial o la respuesta de los padres ante la mesa de diálogo que se estableció? Bueno, lo que ha estado planteando el doctor Pedro Flores desde hace varios meses que están buscando cómo resolver el problema del abasto. Aquí la cuestión es que está pidiéndole al seguro social que les preste medicamentos para atender a los niños, que no solamente es del Hospital Infantil de México, hay en otros lugares también que no se han visibilizado, pero que yo diría el gobierno ya desplanteó, parece que los familiares de los niños ya están un poco más tranquilos, pero con una preocupación porque si no se aplica oportunamente un medicamento, prácticamente el cáncer va a tener una evolución perniciosa. Entonces, tengo entendido por las informaciones oficiales que ya se encauzó la adquisición, pero el problema de fondo sigue estando con los medicamentos y con los insumos. Yo diría, el problema es que la Secretaría de Salud con el doctor Pedro Flores, que ha tenido mucha fuerza e interés en tratar de resolver, pero el problema es que la estrategia ha fallado. José Antonio, aumentan los casos de sarampión en México, ¿existe un peligro de que epidemias superadas se conviertan en una emergencia sanitaria nacional? Bueno, se puede presentar porque a fin de año no hubo las vacunas suficientes, hubo cerca de 200 mil niños y en enero o febrero otra cantidad, en un caso porque el laboratorio no entregó de buena calidad las vacunas y en otro caso porque no llegaron, no las compraron. Entonces, hoy el riesgo es uno de que en Estados Unidos hace 10 años nos transfirieron la influenza porcina. Ustedes recordarán que hubo un brote epidémico que vino prácticamente desde Estados Unidos. Ahora está viniendo el caso del sarampión que se agrava el riesgo por la carencia de vacunas que se estén aplicando adecuadamente. Hoy, para enfrentar esto, es urgente. Estamos en terapia intensiva. Necesitamos que el Instituto Nacional de Virología comience a producir las vacunas, además de seguir comprando. Yo creo que es un proceso que se tiene que iniciar la producción de vacunas y de medicamentos, pero atender esta cuestión de los medicamentos, las vacunas y la vigilancia epidemiológica, que está fallando la vigilancia epidemiológica. Bien, José Antonio Vital, coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. Muchísimas gracias por tu intervención esta mañana para la audiencia de Radio Educación. Muy bien, gracias. Yo nada más les quisiera comentar que el próximo jueves, en la Secretaría de Salud, como cada año, vamos a hacer una evaluación de las políticas que está siguiendo el gobierno. Un problema fundamental es este drama que tenemos de que faltan medicamentos, se están suspendiendo operaciones por falta de material en distintos hospitales, pero la carencia de personal que no se ha basificado, que no les están pagando, es otro de los problemas. Y en ese sentido, el próximo jueves a la una de la tarde haremos esta evaluación en Reforma Elieja y todos los afectados estarán en posibilidad de llegar y presentar, porque ahora desafortunadamente se tiene que hacer un acto en un espacio internacional para que se visibilice el problema de los niños con cáncer, pero tenemos mucha gente que no tiene acceso y el próximo jueves habrá la oportunidad para presentarle a la Secretaría de Salud los problemas y la revisión del presidente tendrá que ver cómo corrige esta situación. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.